hola hola esto funciona hola yo soy Ana y soy lost but found o perdida pero encontrada y no he hecho un vídeo en más de un año pero tengo mucho que contarles ok eso está mejor y ahora vamos a regresar a la cama Piero ¿me acompañas? por favor gracias y la primera pregunta es ¿en dónde estoy? estoy en casa de mi familia en méxico estoy sola en casa pero no tan sola hola niña ¿cómo estás? voy a prender el agua porque se tarda como 10 minutos en calentar mientras eso se calienta vamos a elegir qué ropa voy a usar en primer lugar en primer lugar deberían saber que ya no estoy viajando por lo menos no como antes no de tiempo completo estoy viviendo en el sur de california estudiando cine y tele en un community college ok ya tengo elegido mi outfit para hoy así que nada más me voy a bañar creo que toda mi vida estuve detrás de un solo objetivo y no es algo que me haya traído felicidad creo que esa meta siempre ha sido vamos a ser perfecta soy perfeccionista y no me lo tomo a lo ligero esa palabra toda la vida sufrí de ello creo que mucha gente no se da cuenta que muchos creativos muchas personas creativas son perfeccionistas pero la pregunta que siempre volvía a salir en esta búsqueda de ser perfecta siempre fue quién soy ¿sabes? digo nací en california así que soy californiana y crecí en texas pero soy tejana se me olvidó mi toalla no quiero salir al frío lo bueno es que no hay nadie en casa mis papás son mexicanos así que soy mexicana ¿no? pero aquí está la cosa yo sé que mis hermanas no han tenido la misma respuesta a la misma niñez niña solo es ropa voy a lavar así que me siento de alguna forma loca con una crisis de identidad que he tenido toda la vida y reconozco que contestar las preguntas ¿dónde naciste? o ¿dónde creciste? o ¿cuál es tu nacionalidad? no necesariamente contestan la pregunta ¿de dónde eres? así que ¿cómo es que contestarían la pregunta ¿quién eres? y sé que no soy la única que piensa así porque conozco a muchas personas que se han preguntado ¿en dónde pertenezco? ¿en dónde encajo? especialmente personas que se han cambiado de casa mucho o sea cuando me mudé de texas a méxico yo era la gringa la que era payasa que no quería hablar con nadie pero en realidad simplemente tenía pena de que iba a hablar mal el español o a decir algo incorrecto porque soy perfeccionista olvidé que quería usar esta playera hoy así que voy a cambiarme y luego las veces que me he mudado de méxico a california siempre me cuestionan si en verdad soy mexicana porque para ellos parezco blanca y nunca sé cómo responder a eso esencialmente toda mi vida ha sido un continuo bombardeo de cambios muy grandes que me han forzado a aprender a adaptarme al cambio constante todo esto para contarles que el siguiente año vienen otros cambios grandes que es que voy a estar viviendo en una van antes de comenzar a explicar por qué está pasando esto quisiera poder regresar en el tiempo un poco soy muy mala para contar historias largas en versión corta pero voy a intentar hace unos años decidí cortar con mi novio de muchos años y dejé mi trabajo para conseguir un trabajo en línea y comenzar a usar esa nueva libertad que tenía para viajar al mundo yo era lo que se llamaría una nómada digital desafortunadamente en mis primeros viajes experimenté violencia sexual de personas que conocí cuando estaba viajando y esas experiencias todavía todavía me afectan hasta hoy en día y cerca del final de los viajes que estaba haciendo ese año conocí a alguien y pues comenzamos a salir lo que para mí parecía ser un sueño hecho realidad o un cuento de hadas comenzó a ponerse muy feo cuando muy poco a la vez me comencé a dar cuenta de lo abusivo que era mentalmente y emocionalmente y también manipulador pero esa es una historia para otro día cuando dejé de viajar me metí como en una mentalidad muy fea de ay no pues ya vivo aquí entonces no voy a hacer nada, ya dejé como a estar todo aventurero tiene sentido entonces ya dije ¿por qué no me dejé de hacer? o sea en un momento me dejó de entrar la motivación de después de que tuve las agallas de salirme de esta relación tan terrible como que me metí en un tipo de depresión y ya no podía ni siquiera pensar en viajar ya para nada no solamente dejé de trabajar pero dejé de vivir y acumulé mucha deuda me estanqué mucho en mi forma de pensar muy pesimista y nada me podía ayudar a escapar eso un día para sacarme de esa mentalidad decidí comprarme un boleto a california y no tenía ningún plan pero cuando llegué recibí la oportunidad de regresar a la escuela y pues tuve que tomar provecho de eso una paréntesis Coyoacán es uno de mis lugares favoritos del mundo entonces estoy muy feliz ahorita y ahora ha pasado todo un año desde que decidí estudiar cine de tiempo completo en el sur de California y puedo decir honestamente que el vivir en una van o camioneta me parece el siguiente paso lógico ahora si la pregunta es ¿estoy lista para vivir en una van? la respuesta es no cuando lo pienso bien no me he sentido ni he estado lista para ninguno de los eventos que me han cambiado la vida sinceramente hay un millón de cosas que podrían salir mal pero hay algunas cosas que podrán salir bien así que no me molesta arriesgarme no lo puedo negar tengo miedo estoy emocionada sí pero estoy nerviosa ya he recibido bastantes comentarios de mis amigos y mi familia y estoy tratando de considerar todo lo que me dicen ahora lo único que me queda hacer además de tratar de prepararme lo mejor posible es tratar de acumular todas las lecciones de vida que he aprendido y tratar de aplicarlas hola pero ¿se qué? ¿se qué? no estoy sola en casa pero soy la única despierta honestamente ha sido un año muy difícil y sé que el siguiente año va a ser muy difícil también pero espero que lo que cambie sea mi forma de reaccionar a ello mis pijamas están secando la lección de vida que más me ha gustado aprender ha sido el entender que no debo tratar de ser perfecta sino tratar de ser mejor cada vez mejor es más fácil decirlo que hacerlo ya sé pero solo espero poder sobrevivir este año entonces lo que nos espera el siguiente año año 2020 comemos todo durante viviendo en un amante lo lograremos ya lo sé y y en no donde mi el que le es los la 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 Si no puedes decir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene que haber un rúfado en mi cabeza? Creo que es hora de callar quits The kitchen tap is broken Drip, 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 drip Dirty dishes and the sick We've been laying here for wings, wings, wings We're not talking anymore Like we're scared of trying So different from when we started off Now we're just like Think it's time to call it quit Think it's time to call it quit Take me back to Mexico That can't come sunward Turn to sun Who were hiding on me Wanted to hide with me Take me back to Mexico That can't come sunward Turn to sun